En la bombonera cuando le hiciste a ti Cuando voy y vamos llegando al estadio, piedra de todo Ah, cuando le hago el gol, ay papá Chelson se anima con la derecha, dio un pase bárbaro Vale, 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 cántalo, 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 cántalo Teo, 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 teo Hago el gol así, yo le hago así de una Papá, yo bueno, ya me voy a quedar sano Porque ya la gente estaba murqueada, ya estaban calientes ahí arriba Esa llorona, salieron a llorar al árbitro Ay que mira que hizo la banda, echalo, echalo Ahí se formó la empujadera y la vaina Todos se le van al humo, todos los de boca, Teo Gutiérrez Yo no sé si le hizo algún gesto a la gente de boca Hizo el gesto de la banda, de la camiseta de River El árbitro me iba a sacar amarilla Y estos manes lo prendieron, teo y el otro Sácanle la roja, que no sé qué Y yo, aquí no me voy solo, yo me llevo alguno Reca para Teo, y expulsado Centurión Me lleva a Centurión Teo, y expulsado Centurión Teo, y expulsado Centurión